¡Listar! Está grabando ya. A ver amor, ¿dónde estamos? Estamos en la Place du Bourdeufour. ¿Y qué pasó aquí? Viví mi primer año de vida. ¡Qué burro eres! De hecho no recuerdo nada, obviamente, y creo que no hay fotos tampoco. Si te acordaras de un año de vida, así estaría como que muy hardcore. Sí, ¿verdad? Yo gateaba por aquí. No, pero de lo que sé, era un depa muy oscuro, muy chiquito, así muy... O sea, si tienes memoria, si tienes así como... Bueno, mi mamá me contó que era... Era un depa bien pinche, pero ¿sabes qué? Aquí son de los depas más caros de la ciudad. ¡Wow! Porque el centro, lo céntrico, se hizo más... Más chic. En la época no era nada... ¿Gentrification? Exacto. Sí, exacto. ¿Gentrification? Al principio era como en aguas, el centro era normal, pero esos normales se después se sacaron. Y allá donde hay una banderita a suiza, ¿qué rollo? ¿Qué es eso o qué? El Palacio de Justicia. ¡Ay, no es cierto! Está muy chiquito. Es una parte del Palacio de Justicia. Ah, sí es cierto, está a la entrada de allá. Sí, sí, tienes razón. Porque hay unos cafitos chics por aquí. De hecho, ahí trabajó la mamá de Natalia. ¿Dónde? Sí, mi mamá era jurista. No, no era jurista. ¿En serio? Porque no estudió nada de derecho, pero los 10, 15 últimos años de su vida laboral, trabajó aquí como, como, como... Como que asistente, ¿no? Bueno, si quieres, aquí, si no tienes lana para... Mira, tienes un pedo con la justicia. Ah, como un abogado. ¿Puedes pagar un abogado? Pues ella decidía si tú tenías derecho a... Pues a que el Estado te pagara. Ah, claro, claro. O sea, decidía, ya tiene, así, la que decía, si tienes dinero, si no, el Estado te proporcionará a uno, como dicen los Miranda Rights. De hecho, se volvió muy amargada por esta, por ese trabajo, porque me decían, es que la mayoría de la gente esconde lo que tiene. Ah, sí. Muchísimos tienen casotas en el extranjero y nosotros, con nuestros impuestos, tenemos que pagarles un abogado, mientras que, pues ellos tienen una casa y yo vivo en un chiquito. Ya sé, sí, son esas casas, pero sabes que la gente se encajó, así en todos lados, es bien triste. Sí. Pero bueno, ni modo. Ok. Hay otra cosa interesante, este casacito, que suena la Clemence. La Clemence. Y tiene el nombre de la Clemence porque es una de las campanas. Es la campana más grande de Génevar, de la catedra. All right. Y ahorita vamos a ir a la catedra. Ok. Vamos a ir a por allá. Ok.